¡Hola mis niños y mis niñas! ¿Cómo están? Bienvenidas a esta su clase virtual Aprendamos Juntos en Casa. Y el día de hoy les voy a mostrar una cajita muy especial que tengo aquí. Y ahora sí, a ver, les voy a mostrar. Aquí tengo muchas tarjetitas con las que he venido trabajando con muchos niños. Tenemos aquí los kinemas de las vocales. La E, la U. Tenemos la A, ¿sí ven? Para la siguiente semana vamos a practicar un bingo en donde vamos a trabajar con estas tarjetitas. Así que es muy importante que estén muy atentos a los videos. Y también tenemos aquí las tarjetas de las vocales. A ver, vamos a dejar un momento aquí la cajita. ¿Dónde estoy? ¡Wow! Estoy en el rincón de las vocales. El día de hoy quiero que ustedes me ayuden a reconocer estas imágenes. ¿Y qué tenemos aquí? ¡Anillo! ¿Y anillo? ¿Con qué vocal inicia? Con la vocal A. ¡Excelente, mis niños! ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos una isla. Isla inicia con la vocal I. ¡Muy bien! Tenemos también aquí otra imagen. ¿Y qué será? Este es un oso. ¡Uso! ¡Muy bien! ¿Y con qué vocal empieza oso? ¡Con la O! ¡Muy bien! Y ahora tenemos otra. Otra igualita. A ver, casi igualita. A ver, ¿qué será? Esto es una olla. ¡Muy bien, Jorjito! ¡Olla! Y olla empieza con la vocal O. ¡Excelente! Y ahora tenemos aquí... ¿Qué será esto? ¡Uña! Y uña empieza con la vocal U. ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Que no podía faltar! Tenemos un cuadrado. ¿Y qué color es este cuadrado? ¡Amarillo! Y amarillo, ¿con qué vocal será que empieza? ¡Muy bien, Jorjito! ¿Con la vocal A? ¡Excelente, mis niños! Y ahora vamos a despedirnos en el rincón de las vocales. ¡Cantando! Y hoy les rendimos homenaje a todos nuestros profesionales que de alguna manera u otra están realizando muchas obras de misericordia. Pero recordemos, ¿qué eran las obras de misericordia? Las obras de misericordia eran todas las cosas y los registros que podemos hacer o mejor, las que de pronto no las podemos observar, pero sí las podemos sentir. Y lo más importante, que nos va a ayudar a crecer ese amor entre todas las personas. Si Dios está aquí, ¡qué hermoso es! Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Si Dios está aquí, ¡qué hermoso es! Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Pensar en el hambre de las personas es una de las obras de misericordia que nos indica que hay que compartir el pan. Hay tantas hambres, pero no basta. Hay que hacerse pan y pan partido, como hizo nuestro Señor Jesucristo. El pan es fraternidad y es vida. El pan partido y compartido es amor. Señor, hay tanta hambre en este mundo, tal vez porque existen guerras o tal vez porque no hay alimento. El Evangelio es claro. Dios premiará a quienes se corren a la hambrienta. Y hoy la Iglesia los invita a mis niños, a sus familias y a todas las personas que quieran practicar y vivir estas obras de Dios. Y cuanto menos un abrazo y una oración, toma un minuto y dura todo.